Bienvenidos al primer episodio de Doble Personalidad, me presento, mi nombre es Diego Hurtado, para los que no me conocen, y he decidido crear este podcast por varios motivos, pero antes de explicar los motivos voy a decirles de qué va a ir el podcast y de qué trata y por qué este nombre tan peculiar. Todos los seres humanos tenemos más de una personalidad, es más, más de una doble personalidad. Cuando estamos en la calle, cuando estamos con nuestra familia, cuando estamos con nuestra pareja, tenemos una personalidad diferente en cada momento, esto es muy normal en el ser humano. También tenemos una voz interna que es con la que hablamos normalmente en nuestra vida diaria, que es la voz que tenemos en nuestra cabeza. ¿Qué he decidido hacer yo? Usar mi imaginación, es lo que he decidido, y este podcast no lo voy a hacer solo, sino que lo voy a hacer con esa voz que tengo en mi cabeza, que le puse de nombre termo. Ustedes no pueden escuchar a termo, ni lo pueden ver, pero yo sí puedo ver y escuchar a termo. Tú estás diciendo que a mí la gente me da llamar loco, porque estoy hablando prácticamente de la nada. O sea, tú me estás queriendo decir que no, no puede ser así. Pero es que son ellos los que no te pueden ver. Soy yo quien te puede ver. Yo soy el único que te puede ver y el que puede dialogar contigo, ¿no? Que me llamen loco no me interesa, la verdad. No creo que a la gente le sorprenda que yo esté hablando con una persona que ellos no pueden ver. No creo. Sí, imagínate tú, imagínate tú que a mí ahorita nada me sorprende. Pregúntame. Pregúntame a mí qué me sorprende. ¿Qué me sorprende? No me sorprende un coño de la madre. Ya a mí nada me sorprende. He pasado por, 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 he llevado tanto coñazo. He pasado por tanta vaina, he visto tanta vaina que a mí nada me sorprende. Confirmaron que los aliens existían. Y tú crees que a mí eso me sorprendió. Me da igual. Lo vi y leí y seguí viendo otros TikTok. Cuando me enteré, porque ahorita las noticias uno se entera de todo es por TikTok. Sí, es que yo, es que yo sé que yo tengo razón. Yo sé que tengo razón. Ah, bueno, continúo. Que hable de... Ok. Este, voy a hablar de por qué he decidido apartarme del podcast que tenía con mis colegas, con mis mejores amigos. Es debido a que había un desnivel en el proyecto, porque esto no lo tomamos como un proyecto. Un proyecto que prácticamente se estaba dando. Un podcast que estaba teniendo muchas vistas y muchos, muchos seguidores, porque mi intención y la intención, la intención de los tres era crear una comunidad, sí, una comunidad. Era crear una comunidad. Porque yo siempre he dicho que tú puedes tener, tú puedes tener un millón de seguidores, pero si no tienes una comunidad, nada te sirve tener ese millón de seguidores que no hacen nada. Están ahí viendo tu contenido de vez en cuando, o si no, te siguieron porque se te hizo un video viral y ya más nunca te pararon bola porque no siguen tu contenido. ¿Me explico? Efectivamente, sí. He decidido, he decidido alejarme de, o sea, salirme del podcast y dejarle el proyecto en manos de ellos. Un canal que literalmente está monetizando, he decidido yo dejárselo a ellos. ¿Por qué? Porque yo he tomado la decisión de crear mi propio podcast, en el cual yo ponga, en el que mi sudor bar, ahora me he traído, ¿te parece? Este porque soy marico puede ser. Este, he decidido hacer el podcast yo solo porque puedo, eh, yo sí puedo valorar mi esfuerzo, eh, yo sí le puedo echar la bol, yo sí le puedo echar bolas, eh, chamo, me quedé pegado, me quedé pegado con lo que, con lo que, con lo que estoy diciendo. Es que yo sé que este episodio lo van a ver los muchachos y, y no sé cómo se lo vayan a tomar. Pero a lo que quiero ir es que, el podcast, he decidido dejarle un canal que literalmente está monetizando, no sé si lo estoy repitiendo, pero es porque no había un equilibrio, no éramos un equipo de trabajo. Tú sabes que un equipo de trabajo, por ejemplo, el podcast, supongamos, eh, 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 queremos un equipo de trabajo del podcast. Alguien se tiene que encargar de hacer la miniatura para YouTube. Alguien se tiene que encargar de, de que el podcast se, se suba en determinadas plataformas. Alguien se tiene que encargar de editar el video, el episodio, porque estamos hablando de que, de un episodio con tres cámaras y tres audios diferentes, que hay que sincronizar. Una computadora que no es la mejor computadora, una computadora que no tiene tarjeta gráfica, una computadora que es lenta, que tarda siete horas en renderizar un video. Y para editar un video me tomaba a mí, eh, de cuatro a cinco horas. Entonces eran tantas cosas que no podía hacer yo solo, ¿me explico? Este Leo aprendió a editar, más o menos, era porque yo montaba todo y él lo que hacía era editar. ¿Me explico? Él lo que hacía era editar y para hacérselo más fácil. Pero para pasar los videos a la computadora es tremendo proceso. Y nosotros, y nosotros grabamos un último episodio, eh, eh, antes de yo salirme, nosotros grabamos un episodio. Y quedamos en editarlo unos días después. ¿Qué pasa? Que no me dijeron nada, yo me hice el loco y yo dije, no, yo voy a hacer mi vaina por mi propia cuenta. Y los llamé y les dije, mira, yo voy a dejar el podcast porque yo tengo estos proyectos, se me está dando esto, se me está dando esto y se me está dando esto. Entonces, ¿qué pasa? Que se me está dando porque, porque el que le está echando bola soy yo. De los tres, el que más bola le está echando a la vuelta soy yo. Entonces, yo les dije que si ustedes no le echaban bola, el día que a mí me fueran a llamar, me iban a llamar a mí solo y no le iban a llamar a los tres. ¿Me explico? Ok, pasa que yo los llamo y les digo, les aclaro que, coño, que me va a salir el podcast por los proyectos. Y ellos quedaron en editar el último episodio que habíamos grabado. Y, ¿cómo? Sí, sí. Y no sabían cómo pasar los videos a la computadora. Una cosa que yo hacía unos minutos, a ellos les tardó como una hora y no pudieron. Y no pudieron pasar el video del teléfono a la computadora. Porque pasar videos del teléfono iPhone a la computadora, hay que tener otra aplicación y es un poquito complicado. La verdad que es un poquito complicado. Entonces, seguido de esto, seguido de esto, el proyecto quedó al aire. El canal logró el objetivo que nosotros queríamos, que era que monetizara y el canal está monetizando. Ustedes ven, ustedes van y ponen un episodio y los episodios están monetizando, pues le salen publicidades. Sí, sí, le salen publicidades. ¿Cómo? Ah, el corte de cabello. El corte de cabello. Me mocharon. ¿Te parece? Me mocharon. Es más, ¿sabes qué? Voy a decir una vaina que puede que suene machista. Puede que suene machista, termo, y me va a disculpar. Pero mujer va a sonar machista y me va a afundar, va a sonar feo. Mujer no sabe cortar cabello. Desde que tengo uso de razón y me he cortado el cabello con una mujer, nunca me ha gustado el cabello que una mujer me ha cortado. Jamás. Cuando una mujer me toca el cabello, eso es una depresión que me da. De pana. Me da demasiado, me da de todo. Entonces yo tenía pensado un corte de cabello y quedé así todo tranquilo. Todo mocho, pues. O sea que yo tenía el cabello largo y todo este pedo, pero quedé mocho. Mujer no sabe cortar cabello. ¿Sabes quién sí sabe cortar cabello? ¿Sabes quién sabe cortar cabello? Peluquero. Tiene que ser peluquero. Tiene que tener el tuquito aquí arriba, del lado, y unas mechas amarillas. Y tiene que ser párgola. Tiene que ser marico. Ese te... Tú le pones una foto. Le pones una foto y te deja el cabello como tú quieres. Te deja el cabello como tú quieres. Abro ese debate. ¿Quién corta el mejor cabello, mujer o hombre? Porque las mujeres tienen mano para cortar cabello largo. Y que le crezcan más rápido. Porque esa es la otra. Las mujeres dicen, no, yo no me corto el cabello con Yesenia porque Yesenia no tiene buena mano. Entonces no tiene buena mano, no me crece el cabello. Es que, ¿qué? Es que tú estás claro que el venezolano es burda de pretencioso. ¿Pretensioso? Demasiado. Demasiado pretencioso. ¿Cómo? Ah, que sigue así. Este, bueno. Bueno, he decidido dejar el podcast por esos motivos porque no éramos un equipo de trabajo. También ninguno de los tres teníamos la misma visión. La misma visión, ¿sabes? Que eres el creador de contenido, quieres hacer contenido en las redes. El único que quería hacer contenido era yo. Y eso es una aina que literalmente lleva trabajo. Crear contenido, ser influencer, lleva trabajo. Burda de trabajo. Y a los creadores de contenidos aquí en Venezuela no le pagan bien. Eso es una realidad, verga. Eso es tremenda realidad. Los creadores de contenidos le quieren dar, le quieren dar 50 dólares a un tipo que tiene 700 mil seguidores en Instagram por un video. Mentira. Mentira. No puede, es una mediocridad. Es una mediocridad a los creadores de contenidos aquí en Venezuela. Literalmente no se les toma muy en cuenta. Y hay gente que invierte en creadores de contenido. En publicidad. Gente que invierte plata y se les da porque, coño, si tú vas a invertir una buena plata, el creador va a usar toda su verga, toda su creatividad para hacer una vaina que te resulte a ti y que te dé venta. Pero no. No, aquí los influencers eso es una maldad. ¿Cómo? Ah, los influencers con el presidente. Es un tema burde delicado, de pana. Es un tema burde delicado y yo nunca he hablado en mis redes sociales de polémica. Pero voy a decir algo. Precisamente a Emanuel. Hola Emanuel. Este, creo que se te olvidó todo lo que pasamos en 2017. Se te olvidaron las protestas. Se te olvidaron que la gente se moría de hambre. Se te olvidó que murió gente en la protesta. Se te olvidó que había que hacer colas de dos días para un producto. Por una harina pan. ¿Y sabes qué hacía la gente, Termo? ¿Sabes qué hacía la gente? Agarraba medio kilo de harina para hacer arepa. Y el otro medio kilo para tostarlo y usarlo como un supuesto café. Eso lo hacía toda Venezuela en esa época, 2016 y 17. Y 18. Bueno, bueno, las cosas han mejorado un poquito. Pero todo eso se le olvidó a Emanuel. Se le olvidó. Se le olvidó toda la roncha que hemos estado pasando. Toda la roncha que hemos estado pasando se le olvidó. Sí, y no. Y tienes las bolas de decir. Tienes las bolas de decir. Que eso es culpa de los venezolanos. Puede que tengas razón. Pero no seas loco. No seas loco. Un tipo de eso tiene más. Tiene un patrimonio más grande que la de un actor que trabaja 20 años. Que tiene 20 años de carrera. Tiene más patrimonio que un actor que se ha matado. Por llegar a la fama y tener mucho dinero. Robando dinero. Robando dinero, sí. Robando dinero al pueblo. Al pueblo. Y nos hemos acostumbrado a pasar esta roncha. Pero ¿qué pasa? Que nadie se quiere morir. Nadie quiere que le pase algo malo. Nadie. ¿Hablo un poquito sobre ti? ¿Sí? Bueno muchachos. Muchachas, muchachas. Libros y libras. Este termo. Es mi voz interna. La que tengo en mi cabeza. Es un amigo imaginario. Creo que. Que. Es normal que tengamos amigos imaginarios. Solamente yo lo puedo ver. Y sé cómo es. Sí, obviamente. Que yo sé cómo eres. Este. Porque estás en mí, ¿no? Eres la persona que. Con la cual. Eres la persona que me hace preguntas. Porque te la pasas haciéndome preguntas. Eh. He decidido traerlo al podcast. Conmigo. Porque creo que. Es la única persona que me puede entender. Creo no. Eres la única persona que me puede entender. La única que me entiende. Claro. Estás en mí. Estás en mí. Y creo que no hay mejor persona. O personaje que. Que tú puedes para ser. Para ser parte de mis proyectos. Vas ahí en mí. Toda la vida. Eres la voz. Le doy gracias. Le doy gracias. Que seas. Que seas mi voz interna. Y seas una voz positiva. Hay personas que. Que ni siquiera tienen voz interna. Piensan con imágenes o con sonido. Y está científicamente comprobada. Pero. Me alegro de que pueda. Dialogar contigo. Me alegro de que pueda dialogar contigo. La gente va a pensar que estoy loco. Pero. Hay más locura. En la calle. Hay más locura. Yo creo que esto que estoy haciendo es. Lo más normal. Hablar con. Conmigo mismo. Que eres tú pues. Eres yo. Yo soy tú. Tú eres yo. Yo. Tú. Tú. Yo. Que si tengo pensado hacer. Invitar personas. Sí. Que cómo vamos a hacer. Verga. Si. Si soy yo la única persona que te puede ver. Cómo vamos a hacer. Cuando yo invite a alguien. O tengamos un invitado especial. Verga. No. No me había planteado esa pregunta. Cuando invitemos a alguien. Cómo vamos a hacer. Tú. Tú quieres ser parte del episodio. Bueno. Es que siempre vas a ser parte del episodio. Pero. Si de repente. Le quieres hacer una pregunta a la persona. Que obviamente. Que no te puede escuchar. Cómo hacemos. Es. O sea. Lo tengo que. Lo estoy pensando. Mejor dicho. Puede ser así. Tú me haces la pregunta a mí. La pregunta que tú le quieres hacer. A nuestro invitado. Y yo se la digo. O sea. Yo la escucho. Porque yo soy la única persona. Que te puede escuchar. Y se las digo. O si no. Simplemente. No sales para ese episodio. Y ya. Eso va a depender muchísimo. De nuestro invitado. Si quieres que estés en el episodio. O no quieres que estés en el episodio. Aunque de igual manera vas a estar. Pues. Estás aquí mi corazón. Bueno chicos. Espero que se estén disfrutando. El primer podcast. En el que una persona. Habla con su voz interna. Si. El primer podcast. Aunque. El tema de la doble personalidad. Cuando venga un invitado. Va a tener otra temática. Porque esta personalidad. Que tengo ahorita. No es la personalidad. Que voy a tener. Cuando. Venga un invitado. ¿Cómo va a ser? Eso lo veremos. Eso lo veremos. Este. En nombre de Dios. Este. Que nuestro podcast. Se vaya para el cielo. Si hacemos las cosas bien. Termos. Este. El podcast se va a ir para el cielo. Porque tú sabes. Que a mí no me gusta. Que me llame influencer. Y menos aquí dentro de Venezuela. El término influencer. Aquí en Venezuela. Está. Súper rayadísimo. A mí llámame creador de contenido. O lo que soy. Comediante. Llámame comediante. Porque. Para mí. Que me llames creador de contenido. Es. Es como medio ofensivo. Ah pues. Que me llames. Que me llames influencer. Es medio ofensivo para mí. Porque los influencers. Aquí en Venezuela. No. No. No la mayoría. Algunos. Que lo que son los que se creen. Influencer. No tienen nada. De influencia. De lo que es ser. Verdaderamente. Un influencer. Hay gente. Hay mucha gente talentosa. Que si le puede. Si se le puede. Denominar. Influencer. Y. No consiguen los números. De un verdadero influencer. Y yo. Y yo siempre he dicho. Que influencer. Tú eres influencer. Cuando la gente. Te. Te denomina. Influencer. No cuando tú te crees influencer. Es cuando tú te ganas. El apoyo del público. Y la gente. Y la gente. Se siente influenciada por ti. Sí. Porque cuando la gente. Se siente influenciada por ti. Porque un influencer. Hay gente que se cree influencer. Hay gente que se cree influencer. Aquí en Venezuela. Que por creen. Que se les pegó un video. Tienen un video. Con un millón. Y los demás. Con dos mil. Tres mil vistas. Eso es ser un influencer. O de bolas. Que no es ser un influencer. No es ser un influencer. Y se creen influencer. Hay gente. Con poquita. Con poquito contenido. Que llegan. Una cantidad de vistas. Coño. Tienen un balance de vistas. Y de seguidores. Que si son unos verdaderos. Creadores de contenido. Influencer. Como le decimos aquí. Gente talentosa. Hay mucha gente talentosa. Aquí en Venezuela. Que no se toma en cuenta. Por ejemplo. A mí no me gusta. Que. Que a mí me digan. Que soy talentosa. Porque yo no nací. Yo no nací. Con una cámara en la mano. Yo no nací. Diciendo chiste. No nací. Talento. Es con lo que se nace. Una persona talentosa. Es una persona que de niño. Sabe dibujar. Sabe tocar perfectamente. Un instrumento. Sabe pintar. Eso es talento. Y con eso se nace. Que son cosas básicas. Por ejemplo. Lo que yo. Lo que yo. Sé. Y en lo que soy bueno. No considero yo. Que sea talento. Yo creo que es como que habilidades. Porque talento es con lo que nace. Y habilidades. Es lo que tú creas. Con tu esfuerzo y dedicación. Y yo. Esto de crear contenido en redes sociales. Y hacer videos. Y hacer videos de comedia. Lo he estado trabajando. Y no fue hasta finales del año pasado. Que a mí me ha ido surgiendo. Todo ese. Todo ese. Todo ese estudio. Porque he estudiado. La manera en la que. La gente hace comedia. O. O la manera en la que yo puedo hacer comedia. Porque siempre he tratado de hacer un contenido diferente. A los de las demás personas. Siempre. Por eso estoy haciendo un podcast. Que. En el que estoy hablando con mi voz interna. Que eres tú. Sí. 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 Es el primer podcast que. Que. Con el que una persona habla. Sí. Con su voz interna. Y yo creo que está cool. La verdad. Más adelante. Vamos a ir suavizando este tema. Voy a poder. Ir dialogando mejor contigo. Porque créeme. Que no es fácil. Dialogar contigo así. Así. Y como lo hacemos. Sí. Pero bueno. Este. Este ha sido mi primer episodio. De doble personalidad. Junto a termo. Espero les haya gustado el episodio. Comenten que tal. Les parece esta idea. De que yo hable con mi voz interna. De que yo pueda hablar. De que yo pueda hablar conmigo mismo. ¿Qué les parece? Comenten si se les parece cool. O les parece raro. O es algo nuevo. Comenten. Acepto críticas constructivas. Acepto críticas constructivas. Estoy puesto a responderlas. Por privado. O por donde sea. Termo y yo. Les damos un abrazo psicológico. Y nos vemos en el próximo episodio.